Música Bien, ante todo, muchas gracias a la Fundación del Pino y al señor Montes por esta invitación y por la oportunidad de estar aquí moderando, no sé cómo de inmoderadamente, este debate, porque se van a decir cosas sobre las que uno tiene puntos de vista formados. Y es un placer y un honor moderar a las personas que tenemos con nosotros. David Mars, viejo amigo, conocedor como nadie, de la historia de la formación de la Unión Europea, seguidor estrecho de la creación de la zona del euro y siempre saludablemente escéptico en estos procesos, lo cual le ayuda a uno a pensar. Bueno, Pedro Svaz, maestro de tantos de nosotros y conocedor como nadie de la realidad económica, en particular británica, y Juan Castañeda, que es un reconocido académico y profesor y que acaba de publicar, además, un formidable libro que dará pie a su intervención sobre la unión bancaria, su creación, los porqués, sus elementos constitutivos y los aspectos que nos queda por cubrir hasta que esta unión bancaria sea una realidad que funcione como todos esperamos. Bueno, es muy cierto que tras la formidable crisis económica y financiera que hemos atravesado en el mundo y en particular en Europa desde los años, mitad de los años 2000, hasta muy recientemente, y de hecho algunos países siguen muy afectados por esa crisis, Europa ha sido puesta contra las cuerdas hasta el punto de que se ha visto forzada a reinventar y rediseñar algunas de sus instituciones fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en la creación del euro, que con tanto entusiasmo pues muchos impulsamos y recibimos y lo que la crisis reveló en cuanto a los fallos en su funcionamiento. Nos hemos dado cuenta que el euro que creamos no era una moneda sostenible y que para reforzarla y permitir que funcionase, teníamos al menos que complementarla con algo más. Por eso lo que hoy hay en marcha no es el euro 1.0, como se dice a la moda, sino un euro 2.0 apoyado en una unión bancaria. Y tiene todo el sentido del mundo, porque una unión bancaria lo que hace es garantizar que el dinero es fungible, no los billetes solamente, sino el dinero bancario. Y para que el dinero bancario sea fungible es necesario que todos los bancos estén sujetos a la misma regulación, que todos ellos estén sujetos a la misma supervisión y que además los depositantes estén sometidos a las mismas garantías y que en el momento en el que un banco llegue a pasar tales dificultades que tenga que ser resuelto o liquidado, que las normas de liquidación, es decir, que mueran de la misma forma, con independencia de cuál sea el músculo financiero de los estados en los que tienen su sede. Pues bien, todo esto es la unión bancaria y realmente seguro que en el entusiasmo político que da lugar al acuerdo de creación del euro, este tema, por complejo, fue arrumbado en la esperanza de que en el futuro no tendríamos grandes crisis y por lo tanto la unión bancaria no sería un asunto. Bueno, la crisis nos enseñó un poco a la fuerza y de manera muy dura que esto no era así y que necesitábamos hacer algunos deberes más. Y la unión bancaria como tal supone una transferencia adicional de soberanía hacia el centro de Europa que no ha dejado de ser controvertida pero que al mismo tiempo se ve acompañada de los beneficios de una nivelación del terreno de juego, un intento de desconectar el riesgo soberano del riesgo de las entidades financieras. De manera que un buen banco en un país con finanzas públicas débiles no se ha penalizado respecto de un mal banco que opera en un país que tiene un sector público en una saludable situación. Yo creo que de estos temas no debería abundar mucho más porque Juan Castañeda es el más competente de quienes estamos aquí. Ha coordinado y ha escrito en el libro European Banking Union Prospects and Challenges que es un, insisto, un libro formidable sobre el que merece la pena que hablemos. Y comparto gran parte de los puntos de vista de los autores y las opiniones que en el libro se vierten y en particular el reconocimiento de que estamos en una obra a medio terminar. Nos faltan cosas muy importantes por poner en pie que tienen políticamente dificultad como son la creación de una garantía o de un backstop al fondo de resolución bancaria. Ya nos explicará el señor Castañeda o el profesor Castañeda esto que es y un fondo común de garantía de depósitos que responda a las mismas normas y que sea mutualizado. El libro dedica mucho espacio a la resolución bancaria. Esto es al procedimiento en virtud del cual un banco en dificultades tiene que afrontarlas. Ya sea continuando su negocio hacia el futuro o entre en liquidación. Y es un tema fundamental yo creo que dará lugar a discusión porque la resolución bancaria primero y principal tiene que ser creíble exante es decir los propietarios de una entidad deben saber que hay normas que se van a aplicar sí o sí y estamos empezando a ver como es muy difícil que sean creíbles las normas de resolución. Tenemos la experiencia italiana en pleno desarrollo y hemos visto como las normas se han interpretado hasta el punto de que realmente parece que todo el sistema italiano es viable y que se ha hecho lo posible para no aplicar estas llamadas normas de Beilín. Yo creo que en fin tampoco quiero entrar más en un terreno en el que seguro que Castañeda nos va a ilustrar mucho mejor de lo que yo puedo hacer aquí. Bueno en estos últimos años y esta es una opinión por supuesto personal que quizás no sea generalmente compartida creo que hemos dado un paso de gigante hacia una construcción europea más sólida y más estable pero al mismo tiempo han estado ocurriendo cosas que para muchos han ocurrido bajo el radar de manera que nos hemos visto muy sorprendidos cuando hemos detectado la emergencia de movimientos en Europa y no solo en el Reino Unido que cuestionan los fundamentos de la Unión cuestionan la movilidad cuestionan incluso el comercio y la libertad de movimientos de capitales cuestionan la circulación de personas e incluso en algunos casos no en el Reino Unido abrazan ideales proteccionistas es decir estamos en un lugar en el que no sospechábamos que estaríamos creíamos que Europa era uno de los baluartes del libre comercio la sociedad abierta etcétera y una de las plasmaciones más perturbadoras para muchos ha sido precisamente la votación del Brexit en el referéndum de junio del año pasado bueno el Brexit está ahora mismo en plena fase de definición y aquí David Marsh y también Pedro Schwartz seguro que nos iluminan acerca de lo que podemos tener por delante y qué significa el Brexit por qué ha ocurrido me imagino que hablaremos de esto pero también qué es lo que por delante tenemos en términos de escenarios posibles porque puede haber un Brexit blando o podría haber un Brexit duro o incluso uno extremadamente duro si las negociaciones no llegan a cuajar y expira el periodo de negociación de salida una vez que se inicie este proceso previsto en el artículo 50 sin un acuerdo que dé pie a una relación estable y suave de cara al futuro porque imagínense lo que es negociar un acuerdo comercial con la complejidad que los acuerdos comerciales tienen y esto solo es una de las negociaciones en un periodo tan corto como puede ser dos años en el cual se deben producir dos cosas un acuerdo de divorcio digamos y un acuerdo de relación sostenida de cara al futuro son dos entonces no es trivial anticipar cómo esto va a cuajar cualquiera que sea el caso el Reino Unido es vecino el Reino Unido es Europa el Reino Unido es un país con el que deberíamos mantener la mejor relación por lo que representa y por su historia y por lo que contribuye culturalmente al conjunto de los países europeos entonces Europa se enfrenta a su vez a retos de cara al futuro cómo enfocarlo sin uno de sus socios tradicionalmente más importantes el Reino Unido y por otra parte qué se debe hacer a este respecto aceleramos los procesos de integración vamos a una Europa a dos velocidades disolvemos y esto es digamos una simplemente una cuestión retórica disolvemos la Unión como proyecto en fin yo creo que tenemos la obligación de pensar en todos los escenarios está bajo estrés el modelo en el que nos hemos venido desenvolviendo durante tantas décadas y en este contexto global donde no solamente hay Brexit sino hay Trump y hay elecciones en Europa afectadas también por el populismo es fundamental plantearse el proyecto europeo bien como una gran oportunidad que es la que muchos vemos en esta situación de que Europa realmente trate de subir el tono y hablar en alto de los valores que auspicia y patrocina como Adalid del libre comercio del multilateralismo pero también reconociendo que hay distintas visiones de Europa dentro de Europa y que seguramente una sola velocidad no se acomoda al deseo de todas las poblaciones y que por otra parte Europa no hace muchas de las cosas que los ciudadanos le pedirían en materia de seguridad en materia de defensa en materia de migraciones en materia de protección de fronteras etcétera y aquí es posible entender al menos dos o tres velocidades en las cuales la mayoría de los europeos nos sentiríamos a gusto es mi opinión que la Unión Europea es hoy más necesaria que nunca pero podemos someter esta opinión después a contraste y ahora sin más digamos sin más impuesto cobrado sobre su tiempo pues por virtud de esta introducción que me han pedido que haga dejo a los intervinientes que tomen la palabra yo creo en primer lugar Juan Castañeda nos hablará y a continuación los otros dos participantes muchas gracias por la invitación bueno primero de todo muchísimas gracias a la fundación por su muy cariñosa invitación a estar aquí es un placer estar con este este panel de de colegas y amigos y muchas gracias por las palabras del profesor González Páramo muy cariñosas y muy elogiosas respecto del libro esperemos que no les defraude yo con esta intervención voy a hacer algo que mi profesor y maestro Pedro Sbarz me ha recomendado hacer siempre y que en concreto me ha recomendado para el acto de hoy y es no dar cosas por sentado por sentadas entonces voy a poner unas transparencias sobre la unión bancaria sobre lo que significa el origen cosa que ya ha tratado en parte el profesor González Páramo y pido disculpas por adelantado para aquellos que sepan más del tema pero creo que es bueno que sepamos el terreno que estamos tocando y luego podemos pasar a discutir algunos detalles entonces insisto disculpen si algunos de ustedes ya conocen más del tema el porqué el porqué de la unión bancaria en mi opinión y esta es una opinión muy personal de todos los autores del libro esto lo que refleja es un fallo institucional de origen de la construcción del euro el euro creo que como mínimo se puede decir que fue una construcción precipitada en mi opinión y por supuesto no tiene usted que compartirla fue una construcción meramente motivada por motivos políticos es un proyecto de Europa de integración económica y la moneda iba a ser un elemento motor muy importante en esa integración lo que se demostró es que las instituciones con las que nos dotamos entonces en el año 99 cuando surgió el euro cuando se lanzó el euro no eran suficientes para aguantar una crisis mediana y mucho menos por supuesto el cataclismo financiero que sufrimos a finales de los años 2000 y la crisis posterior de deuda soberana entonces es un reconocimiento de esas debilidades institucionales que esta unión bancaria ha venido a paliar al menos en parte y en eso coincido con el profesor González Páramo sería como el euro euro 2.0 sinceramente ¿no? ¿qué se quiere frear en concreto? esta esta espiral negativa entre un sector bancario o un banco en una situación bastante debilitada que tiene que ser rescatado porque no hay otra manera de hacerlo por parte del Estado Nacional del gobierno de turno el gobierno de turno que a su vez se enfrenta a una crisis fiscal que está sufriendo una recesión tiene una carga una carga de impuestos que no logra recaudar los clientes para financiar los gastos públicos y que por tanto incurre en déficit y deuda estos rescates bancarios lo único que hace es empeorar esa situación fiscal de los Estados y se forma una especie de círculo vicioso de más deuda más impuestos más carga impositiva sobre los ciudadanos y más recesión en definitiva que al final perjudica la situación de los bancos con la ley bancaria se quería terminar se quería al menos paliar en la medida de lo posible este vínculo entre una banca con problemas y un estado deficitario y por último se quería también evitar que el colapso de una institución financiera en un país miembro afectara de manera muy determinante a otros a otros países miembros el efecto contagio porque evidentemente en economías globalizadas y más aún dentro de la unión monetaria las economías de todos los países de los casi 20 países que forman parte de la moneda única están muy relacionadas sobre todo en todo lo relacionado con moneda finanzas por la libertad evidentemente movimiento de capitales por tanto esta es una de las ideas fundamentales que quería transmitirles yo y aquí y que creo que se refleja un poco en el libro y es que la unión bancaria es una especie de solución a la ausencia de un marco institucional mucho más reglado como podría ser un estado moderno un estado federal europeo o una unión fiscal como algunos la llaman lo que estamos haciendo es poner siento ser demasiado rotundo poner parches a medida que vamos sufriendo crisis pero lo que tenemos que tener claro es que al menos desde el punto de vista de la historia económica y no me meto aquí en análisis normativos sino positivos no ha habido ninguna unión monetaria ninguna en la historia que al menos yo conozco monetaria que haya sobrevivido sin un estado que respalde la moneda en los sistemas modernos hablo no ha habido ninguna ha podido durar un experimento de 10, 15, 20 años pero al final tiene que haber un estado por la banca tal y como la concebimos actualmente que respalde esa moneda no hay otra cosa que la respalde no hay contenido metálico ninguno no hay oro no hay plata nada en absoluto por eso lo que digo es que esto es una especie de parche bien intencionado y sin duda será un paso más adelante en esa ausencia de otro marco institucional más vamos a decir supraestatal ¿en qué consiste la unión bancaria? bueno como decía el profesor González Páramo y lo ha dicho seguro que lo habrá dicho mucho mejor que yo consiste en crear un mercado de servicios bancarios común en la unión europea en principio con una regulación ni una supervisión comunes es decir las mismas reglas del juego para todos los bancos estén donde estén lo que desde mi punto de vista tiene bastante sentido además se crea bueno se crea se confieren se traspasan las competencias de regulación y de supervisión a una escala supranacional a una nueva oficina que les comentaré ahora que está en Frankfurt de esta manera aproximadamente si no me equivoco alrededor del 80% de los bancos en el área euro pasan a ser supervisados por el Banco Central Europeo en lugar de como tradicionalmente se había hecho los bancos centrales nacionales es un cambio muy sustantivo desde luego que lo es ¿cuáles son los elementos comunes de la unión bancaria para todos los países de la unión europea? todos ya sean del área euro o no aquí incluyo por supuesto el Reino Unido en primer lugar todos tienen que adoptar unos requisitos comunes de capital todos los bancos estos requisitos comunes vienen dados por una normativa internacional que se aprobó en Basilea 3 y el modo en que se articulan el modo en que se implementan y la periodicidad viene determinada por una nueva autoridad bancaria europea por tanto ya no es una decisión nacional sino es una decisión supranacional para todos los países de la Unión Europea y en concreto el modo en que se ha regulado y se ha articulado legalmente la Unión Bancaria ha sido a través de una nueva directiva europea por tanto cito de recuperación y resolución bancaria que hace muchísimas cosas y ahora les diré un poco las instituciones nuevas que se han creado a partir de ella pero en concreto lo fundamental que hace es recoger una aportación que ya se había hecho en muchos otros países a nivel académico a nivel práctico también que es que los bancos escriban de antemano una especie de testamento vital es un poco lo que nos comentaba el profesor González Paramo anteriormente que se debe hacer con mis activos con mis pasivos con mis pasivos una vez que me encuentro en una situación en la que el banco debe resolverse como se dice en inglés que debe liquidarse por ejemplo ¿qué activos deben ejecutarse primero? ¿a quién tengo que pagar yo primero las deudas? esto es mucho más difícil hacerlo en un momento de crisis que las cosas se tienen que decidir en cuestión de horas no de días sino de horas ¿por qué no articularlo previamente con todas las dificultades que esto tiene se acuerda con el regulador y luego se sigue en la medida de lo posible este plan establecido de antemano pues esto es una obligación que ahora tienen todos los bancos de la Unión Europea y sin duda insisto es un paso adelante ¿cuáles son los organismos que se han creado en este caso ya para la Eurozona? el resto de países de la Unión Europea pueden adherirse a ellos pero esto en principio es obligatorio para los países de la Eurozona bien esa directiva que les comentaba ha creado el mecanismo único de supervisión bancaria para los llamados bancos grandes o transnacionales ¿qué es lo que antes yo les comentaba? antes los bancos españoles venían regulados y venían supervisados por parte del Banco Central el Banco de España por la calle Alcalá ¿no? ahora ya no gran parte de estos funcionarios han sido traspasados trasladados físicamente incluso a Frankfurt y la mayor parte del sistema financiero español como de todos los estados del área euro van a ser supervisados por un único regulador que está en Frankfurt lo mismo se ha hecho respecto a el caso de que en caso de que haya una crisis de un banco y haya que administrarlo haya que facilitar que ese banco sea resuelto o liquidado de manera ordenada ya no lo va a hacer tampoco la autoridad nacional lo va a hacer una junta única de resolución que se llama a partir del llamado mecanismo único de resolución bancaria que quiere decir la decisión de cierre o de ayuda a un banco se va a tomar de manera ahora ya única homogénea por parte de la Unión Europea ¿no? de una nueva institución y no ya por el Estado-Nación como antes con eso insisto se quieren eliminar esos sesgos de cercanía entre el Estado el Estado y el Banco que pueden hacer que digamos y voy a intentar ser lo más moderado posible que se tomen decisiones no muy bien no muy bien intencionadas para el resto de la economía y sí para ese banco en concreto ¿no? persigamos intereses generales es lo que en definitiva les estoy intentando decir para ello dentro de este mecanismo único de resolución bancaria lo que se ha intentado es que en el caso de que haya una una crisis que la habrá sin duda no sé por qué he dicho en el caso la habrá otra crisis bancaria esto es histórico y el que el que no quiera verlo es que no ha estudiado historia económica que los que paguen la factura sean primero y fundamentalmente los accionistas de los bancos los acreedores de los bancos y no los depositantes últimos para ello lo que se ha dotado o se está dotando es un fondo bancario de alrededor del 1% de los depósitos garantizados para que en ese caso sea más fácil que se puedan devolver las cantidades saludadas a los depositantes sin recurrir a mayores impuestos a mayor deuda pública a que todos paguemos los riesgos excesos de riesgos que han que se han desarrollado en el sistema y por último hay otra pata si se me permite la expresión de la unión bancaria que no siempre se pone de manifiesto y que es muy importante los bancos centrales desde su creación pero desde luego los modernos desde el siglo XIX en adelante la Sala Federal es un ejemplo en el siglo XX proveen de liquidez de manera extraordinaria los bancos en caso de crisis es lo que se llama prestamistas de última instancia esto es fundamental para contener una crisis de iliquidez y que no se convierta en una crisis de insolvencia hay veces que los bancos tienen un activo perfectamente saludable pero sus activos no son suficientemente líquidos o realizables como para devolver dinero a sus depositantes en muy poco periodo de tiempo y por qué no pedir dinero al banco central siempre y cuando tenga uno como garantía activos reales o activos financieros sólidos esto es lo que hacen los bancos centrales modernos en el caso del área euro esto es muy importante saberlo aún es una competencia nacional lo hacen los bancos centrales nacionales siempre y cuando el banco central europeo no lo objete bueno aquí ya tenemos un conflicto de intereses que algunas decisiones se han centralizado otras siguen estando de manera ejercida de manera descentralizada y desde mi punto de vista esto puede dar lugar a problemas en el futuro una cuestión importante esto es un proceso el euro 2.0 como decía el profesor González Paramo es un proceso no se finalizará la dotación de este fondo que les decía hasta el año 2024 la implementación de toda la de toda la regulación entonces Dios quiera que no tengamos una crisis antes de entonces porque no estaremos estaremos más preparados que antes pero no estaremos completamente preparados y desde luego el examen a lo que yo les a lo que les comentaba el profesor González Paramo del contenido del libro que desde luego insisto es un avance vendrá dado con la siguiente crisis el compromiso realmente político de los estados miembros a conseguir estos nuevos procedimientos se verá realmente con la nueva crisis y aquí tienen ustedes más información perdonen que incluya policía sobre el libro realmente realmente sí realmente el motivo de beneficio propio es muy escaso les he de decir pero bueno si quieren ustedes saber más sobre el libro ahí lo tienen ustedes y muchas más gracias por su paciencia gracias a continuación intervendrá David Marsh thank you very much José Manuel also thank you very much indeed for the foundation for inviting me here I've been very impressed by the foundation also the really palatial buildings that you have here I said this seems to me like Buckingham Palace and I was told indeed that Prince Charles has been here and feels very much at home now I have been coming to Spain for quite a number of years and my first visit to Spain was way back in 1972 but I'm afraid my knowledge of Spanish has not progressed much beyond the rudimentary so I will be speaking to you in English which I hope is okay because I know one of the ideas behind the foundation is to promote the use of Spanish in international parlance which I'm very much in favor of but if you forgive me I will speak in English I came first of all when I was hitchhiking in Spain with a young lady who's now my wife and of course this was in the days of General Franco and I thought one really good thing about dictatorships is that they make the trains run on time so we went to a youth hostel in the Pyrenees and I waited on that day 11 hours for my train so I'm afraid I lost my faith in dictatorships from that day so I will speak to you on four different issues one is the situation in Britain after the vote that was referred to the second one is some historical thoughts about the progress of monetary union and the links through to banking union the third point is the effect of the vote that we had last year on the City of London because that is one of the issues here and also competition with other financial centres and the fourth point is what might happen next in the future first of all one should say about the British vote that a great deal of this was a boulevard of miscalculation and error there was very little planned about this vote that we had last year David Cameron who was the Prime Minister chose the idea of a referendum in January 2013 really to try to overcome some political divisions in his own party and within the country as a whole he didn't actually expect to hold the referendum it was a political device because it was very unsure that the coalition partner of the time the Liberal Democrats would support this Mr Cameron was surprised to win the election in 2015 with quite a large majority and allowing him to hold the referendum he expected clearly to win the election the people who did win the election expected to lose and they did not expect Cameron to quit straight away and Boris Johnson for example one of the leaders of the Brexit campaign who is now our foreign minister he used to be a journalist like myself and I would really never trust a journalist in a high position of power Mr Johnson felt that he would lose the election lose the referendum he would go into the wilderness and would seek to become the leader of the Tory party from the wilderness he never thought he could possibly take on any powerful position and so there's a concatenation of different circumstances leading to this vote I voted to stay in not because of some overweening love of the European Union my friend Jose Manuel has described me as a sceptic but I think a friendly sceptic but I felt that it would be useful if Britain tried to reform the European Union from within rather than from the outside many of my friends who are also government ministers and people with some experience have told me it is impossible to reform the European Union either from the inside or from the outside but I felt it was possible and therefore I'm sorry that we are leaving on the other hand I don't think it's going to be an immense catastrophe it will be extremely difficult it reminds me a little bit of that general the Austrian general in the first world war who said to the German general the situation in our army is catastrophic but not serious so I think the situation in Britain is serious but not catastrophic so that's all I will say for the moment about the conditions of the referendum the second point monetary union as Juan has said this is clearly an unfinished project and I have indeed done a lot of work in studying this over the years Jose Emmanuel mentioned this I think we first got to know each other when I came to see you at the European Central Bank maybe 10 years ago I was a journalist up until about 21 years ago I'm the sole non economist amongst the panel I studied chemistry at university so my craft is alchemy basically it's turning base metal into gold which of course is what central bankers do and so I always had a very inquisitive eye about this there's an interesting story about this it was mentioned before by Juan that there's been very few monetary unions in history that have subsisted without a state backing states are very important very useful particularly when things go wrong and Eddie George who was the governor of the Bank of England in the 1990s when Britain was making up its mind about whether or not we should join the monetary union that we knew was going to take place in 1999 he did ask his colleagues at the Bank of England to draw up a historical study of which monetary unions since 1707 since the Scottish English Union which unions had survived without a political union and the colleagues at the Bank of England they worked very hard for a couple of days to work out all the historical precedents and they found out that out of the 30 or 35 that they studied since 1707 really none apart from the one I think between Luxembourg and Belgium apologies to the Luxembourg ambassador this was sui generis and the other one was maybe Switzerland and Liechtenstein very few had we know about the Latin Monetary Union or the Scandinavian Monetary Union very few had actually survived without a political union and Mr George was so shocked at this he wanted to keep a very neutral position so he said to his colleagues lock this away in the drawer don't ever let this become public knowledge it will make it look as though Britain is taking a very sceptical line about this so this never became a public document but it does show the historical precedents for a union without a political union are not very good and so the money that was created has always been in search of a state and if you're somebody like Tommaso Padua Schioppa who was one of the founders the intellectual founders of the monetary union he of course did say we want a real crisis to bring us to the point that we will turn the monetary union into a political union well we haven't quite had a crisis big enough or powerful enough to achieve that and I'm still rather sceptical whether we will have a real political union in Europe the only thing that could change it would be an external shock and it could be that Mr Trump actually is the last hope of Europe because it could be that Mr Trump will be if you like to the European Union what the Soviet Union was to NATO to drive the countries together I wouldn't put too much money on it but it could be that Mr Trump will have that effect we will see about that we're talking about banking union and of course it was always a prime problem of the monetary union that banking a union was not attached to it and a couple of my friends who've written a book about this David Green and Howard Davis both come from an academic background Howard Davis is now the chairman of the Royal Bank of Scotland it's not his fault that the bank has made seven losses in a row it's now owned mostly by the taxpayer they wrote a book about this maybe ten years ago and it showed that if you set up monetary union which was likely to lead to bubbles it was likely to lead to credit expansion in some countries being really quite out of hand and credit expansion in other countries being relatively low it was almost certain to cause banking problems it was an act I think of criminal negligence not to have a banking union to be set up at the same time because you knew that something really bad was going to happen because of these bubbles that would be building up and many central bank governors were aware of that if you read the book by Harold James another friend of mine Professor Harold James from Princeton University he has explored all this because he was able to acquire the tape recordings of the Delors Committee José Manuel you will know about this because all the records are stored at the ECB and of course not only the Delors Committee but also the central bank governors committee meeting in the 1980s and the 1990s they were always aware that there was a need for a banking union bank pan-European banking supervision Alexander Lampelussi who set up the European Monetary Institute the forerunner of the ECB they all knew that there's many instances which showed that it was the Bundesbank who was very sceptical about the idea of combining the two forces of monetary policy on the one hand and financial policy on the other that there might be a conflict of interest and so it was nearly always the Bundesbank that vetoed the idea of putting banking supervision and monetary policy under the same roof we have now got to that stage as Juan has mentioned because of the crisis it has been I think an avoidable and also a predictable crisis in Europe I think it was absolutely predictable that we would have a crisis not perhaps quite as bad as the one we've had I would say again it was an act of criminal negligence that the politicians in particular who were charged with setting up that edifice didn't be they were not more aware of that there's been immense pain immense hardship people have committed suicide businesses have been lost some of that output will never be recovered and this has been I think a very painful part of Europe's history now you can have banking crises without monetary union we in Britain know about that you don't have to have monetary union to encourage a banking crisis so I'm not blaming everything on monetary union we British are quite capable of making a complete mess of things without having monetary union to blame but all I would say is that this was a crisis that could have been at least mitigated had banking union been present from the beginning we have now got there but as Juan has said it's going to take quite some years to fulfil this and one does wonder whether Europe has got enough time this is a problem of sequencing France I think would like to have a banking union set up first and then a fiscal union and then ultimately a political union Germany says let's have a political union first whatever that is Chancellor Cole used to say to his colleagues in the Bon Chancellery in the 1990s this question of political union an extremely good question to ask an extremely difficult question to answer the Germans have always said that they are in favour of political union without ever defining what it is but whatever it is the Germans would like to have it and then move towards fiscal union and then a banking union with a proper fiscal backstop with a proper mutualisation of debt the French would rather like to do things the other way around so we will see who wins on that but the fiscal backstop I think deposit insurance across Europe is necessary to complete the banking union now what about the British withdrawal I don't like the word Brexit because it's a bit of an of language so the British departure from the European Union it will be a very messy business I'm afraid and there is a chance perhaps a 30% chance that Britain will leave the European Union in 2019 without a deal as was said by our previous speakers this is not just a divorce it's also setting the framework for the future now I've not up up to been unfortunate enough to be divorced although my wife does threaten me from time to time but I do know that in divorces normally the lawyers get very rich and the two sides that move apart get much poorer and I'm afraid to say that's going to be the same here I really do think that I don't think it's going to be very good for either part either we who are departing and those who remain behind but I would say that Mrs May our Prime Minister who took over very unexpectedly from Cameron I do not think she's doing a very good job so far I think she's become very complacent by the fact that so far the economy has been on a relatively even keel despite all the warnings of doom just because we've not had a severe downturn in the last six months does not mean that we will not have that over the next two years I don't think we will have a recession I don't think it will be a catastrophe but we clearly will have lower growth in our country but she's now somewhat complacent and she is going more for this what is called the hard withdrawal it is because the British referendum was driven not by economic rationality but by the feeling that we had to somehow get sovereignty whatever that is back again and control over the borders so immigration and sovereignty and control were the main elements rather than economic rationality so there is a chance I think that we will leave without a deal the politics and the economics have now got hopelessly intermeshed and just to give one example the other 27 states quite rightly are saying that Britain has to pay a large bill a large invoice to the other countries as a condition for our departure there is all sorts of money that has not been paid but has been pledged their commitments in the European Union 240 billion euros worth of commitments in the budget which has not been properly accounted for part of this is actually our own fault we've had a series of very good British British diplomats in Brussels the so called UK representatives in Brussels there have been 12 of them so far they're like the viceroys of India I would say this line is now coming to an end and they have always successfully over the years managed to lower our contribution but made big promises about the future which we British are not able to achieve so part of the exit bill which Monsieur Barnier would like to pledge 60 billion euros part of that is the pledges which have not been accounted for there are other parts which are the pensions of the UK bureaucrats in Brussels and shares of projects and so on there was a big exit bill to be paid and Mr. Barnier backed by some of the other countries are saying that this exit bill has to be settled at least age of working out the trade arrangements so a lot of this could become very nasty very ugly but very bloody and there is a chance that we could leave without a deal the city of London does depend on all sorts of very complicated arrangements with the rest of Europe and we cannot simply go to the world trade organization rules as a default that will not help us at all because financial services are not at all well covered by the rules of the WTO we would be covered somewhat for manufacturing but not for services so that would actually not be a very favorable thought at all my final point is about what will now happen the city of London is an extremely important part of the British economy it's not quite as important as many people think but it probably accounts for 8 or 9% of all the tax income it drives a lot of economic policy to the extent that this is the richer part of the UK it's a home for a lot of investment from abroad Chinese banks Chinese entities are still investing a great deal in the UK partly because they are worried about instability in the rest of Europe and partly because they already have some very large holdings in the UK which they want to add to but clearly there will be jobs lost in the city of London because these passporting rights that the banks have will now be no longer there the so-called equivalence which will give us some kind of way of doing business elsewhere in the EU this is a very patchy very imperfect system we will have to have lots and lots of separate deals to help us to still maintain our position in financial services if you add everybody up that is employed in the city of London in financial services it's a very large figure this includes all the people who work in back offices the people who work in receptionists the people who work cleaning the offices and so on it's 500 to 600 thousand people so roughly as many as there are in Frankfurt you could say the very people will be affected in some way to a greater or lesser extent by the British withdrawal I think we will invent other things to do the city of London has done that but there will be some perturbations and some dislocations one of the problems for Europe is that there is no one single competing financial centre if we were being logical about this we would make Paris the financial centre of Europe because it has got the wherewithal it has got the strategic thinking it has got the offices I see they are thinking of building another seven skyscrapers in La Défense to cope with the influx of bankers it has already got some very powerful positions there HSBC the British Bank which is the biggest capitalised bank in Europe has got a large operation there and has already announced it will Europe does not follow very logical lines and there is going to be some competition between Frankfurt and Paris and to a certain extent Madrid and Milan and Dublin Amsterdam and so on and all of those centres in different ways will profit I'm quite bullish about Madrid I think Spain has done very well to cope with all this pain that you've had in the last few years and you now deserve some rewards I also think that areas like Latin America like Islamic banking links with emerging markets in general could be a very strong point for Madrid but there will be no one centre that somehow takes London's crown and I believe in 10 years London will still be the biggest financial centre in Europe but there will be other competing centres very likely what will happen is that the other centres they will raise their status in quality not so much in terms of quantity of staff but the quality of staff and the functions that people carry out in these different centres will be upgraded compared with what is happening now but I don't think there will be a massive exodus you also have to move around the capital and that is sometimes more important than moving around the people the capital is sometimes in the wrong place and it will take several years to cope with that so I think everybody may benefit from this perturbation there will be some winners some losers the benefits will be spread fairly loosely my overall point is the growth in our country and in Europe as a whole will be somewhat lower than it would otherwise be as a result of this referendum decision so I'd like to leave it at that I'd like to leave it on a fairly factual Muy buenas tardes las lo más importante de estas reuniones son las preguntas y discusión pero el tema es tan complejo que nos hemos alargado un poco y yo sí quiero tocar puntos de de duda estoy acostumbrado a ser la bruja mala del cuento de la bella del bello euro durmiente y desde el principio me pareció que era una decisión precipitada una decisión que no era el momento de tomarla y creo que la prueba de ello es lo difícil que está siendo la situación actual y mi punto de vista después de haber oído las interesantes intervenciones que han ido antes antes de mi mi punto de vista es que no es que vaya a venir una crisis es que estamos en una crisis del euro y tenemos mucha dificultad en resolverla la situación es una situación preocupante todavía y si encima había una crisis bancaria lo será aún más quiero hablar de lo que significa para un país estar en el euro y como es una situación que encontramos todos los países especialmente los países mediterráneos y los de la antigua Unión Soviética ocupados por Rusia encontramos muy desagradable y compleja para un país estar en el euro es como estar en el patrón oro porque un país como España no puede crear moneda euro tiene que ganársela y se la gana a través de un superávit en la balanza de pagos o se ha empezado con una cantidad de euros en el país tiene que tener la balanza de pagos equilibrada de tal manera que la cantidad de dinero que haya dinero básico y luego la cantidad de dinero bancario que pueda haber esa cantidad no desaparezca a Grecia le desapareció se quedaron sin euros se quedaron sin euros porque su balanza de pagos estaba desequilibrado y cuando el resto de Europa les dijo que o hacían reformas o no les daban más euros se quedaron sin dinero físico incluso sin dinero físico incluso para cobrar las pensiones o para comprar el pan y la leche en la tienda entonces lo primero que hay que ver es que tiene que haber condiciones tiene un país tiene que cumplir determinadas condiciones para poder seguir una moneda que no puede imprimir por así decirlo que no puede crear la moneda nos la crean de fuera y tenemos que ganárnosla con la con la la balanza de pagos o al fin o al final no perder esos euros que hay con un déficit continuo de la balanza de pagos la segunda nota que quiero subrayar es que en una ambición desmedida por parte de los que crearon el euro intentaron que la moneda del euro fuese el euro griego el español el finlandés o el alemán valencia en todos sitios lo mismo y se creó un mecanismo del que la gente no suele hablar que es el mecanismo target o target 2 todas las noches en la unión europea se hace un balance de que que países han gastado más euros y que países han ingresado más y eso quiere decirse que si nosotros tenemos un déficit en la balanza de pagos o lo tiene Grecia ese déficit vendrá cubierto al final por el banco central europeo y las la situación de este sistema de target que hace que inmediatamente que uno gasta euros para comprar unas motocicletas en Alemania y a lo mejor no ha exportado suficiente para cubrirlo ese déficit esa diferencia queda esa noche ya recogida en el balance del banco central europeo y la situación es por decir por decir algunos casos la situación es la siguiente en el en el caso de España nosotros debemos en target 328 mil millones de euros equivalente al 32% de nuestro de nuestro PIB y en el caso de en el caso en cambio de Luxemburgo Luxemburgo tiene un superávit de 187 mil millones de euros que ha prestado a través de target al resto de a los deficitarios de Europa esto es equivalente al 350% del PIB de Luxemburgo si gana la señora Le Pen y sale Francia del euro entonces se encontrará Luxemburgo y naturalmente los alemanes con 296 mil millones de préstamos que han dado se encontrarán como que no lo pueden cobrar cuando yo digo que la situación del euro es mucho más frágil incluso de la que estamos dibujando aquí cualquier tropezón político que pueda haber supondría una grave pérdida para los países que han prestado y un beneficio si no lo pagan para los países que han conseguido ese préstamo y luego entonces para que el sistema funcione y que la banca comercial que crea dinero porque son creadores de dinero no nos dé otro susto entonces se está haciendo esta unión bancaria pero la parte de target no se está enfrentando con ella esas deudas y créditos están sin tocar y pueden ser una bomba de relojería y que es lo que se hace con la unión bancaria para que los bancos comerciales funcionen pues son regulación supervisión supervisión resolución o disolución del banco una garantía de depósitos y luego una y luego la provisión de liquidez por parte del Banco Central Europeo a los bancos que estén a punto de quebrar todo esto lo hemos oído hoy está a medio montar y entonces yo no sé cuánto tiempo podremos seguir de esta manera y que no haya una crisis como la que la que ha habido y que pueda ponernos en peligro la propia Unión Europea en su conjunto y esto me permite concluir que fue un error crear el euro cuando se creó que se creó fue prematuro no sólo porque no había un estado sino porque estaba mal montado y mal dibujado hemos visto todavía los agujeros que hay y me atrevo a ser pesimista quizá en exceso para decir que tendríamos que tener mucha tener mucho cuidado y mucha vigilancia para que el euro no tropiece antes de una próxima crisis bancaria y sin duda si la hay pues que tropiece de forma que nos pueda dar un susto muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias